Juegos y concursos, así como una convivencia familiar con piñatas y pastel, fueron parte de la celebración del Día Mundial del Prematuro que galenos del Hospital San Juan de Dios de la sección de Neonatología organizaron en el Parque de la Virgen ubicado en dicho nosocomio. A esta conmemoración se une el aniversario del programa Canguro y el de la Clínica de Seguimiento que cumplen 18 y 13 años de ejecución respectivamente. Un aproximado de 200 menores y madres que forman parte de estos ejes de protección a los recién nacidos participaron en la actividad, informaron los médicos especialistas. Cada 17 de noviembre el mundo recuerda la importancia de la asistencia a los neonatos, ya que los fallecimientos por prematurez son la principal causa de mortalidad en bebés a nivel internacional. Para Desea TV informó Noé Pérez Noé Pérez